Durante mucho tiempo la gente no sospechó sobre la existencia de otros mundos. Solo la invención del telescopio permitió formular la hipótesis de que se podrían hallar nuevos planetas fuera del sistema solar. Ubicados a cientos de años luz, algunos de estos miles de cuerpos estarían habitados, mientras que otros son similares al infierno abrasador. En este video te mostraré los exoplanetas más misteriosos descubiertos. La posibilidad de que se encuentren formas de vida que no estén relacionadas con la humanidad es uno de los temas más discutidos y también uno de los factores que impulsan la exploración espacial. Recientemente, en la sede de la NASA, el sistema de alerta mostró una señal que ningún hombre había visto jamás. Parece proceder de las inmediaciones de la estrella más cercana al Sol, una enana roja a unos 4.2 años luz llamada Proxima Centauri. Lo más preocupante es que al menos dos enormes planetas orbitan este astro, y uno de ellos podría ser templado y rocoso como la Tierra. Incluso se cree que alberga agua líquida y una atmósfera. Desde que se captaron las ondas diferentes, equipos buscan entender el hallazgo. Se dice que esta es una de las pistas de radio más claras desde la señal WOW, que llevó a muchos a especular que se originó en una civilización alienígena distante. A pesar de que el gran exoplaneta Proxima Centauri B se asemeja a nuestro hogar, no podemos estar seguros de qué criaturas habiten allí y cómo evolucionaron tanto para enviar un mensaje al otro lado del universo. Probablemente el peor exoplaneta jamás descubierto es el TRES-2b. Este gigante de gas orbita en una enana amarilla como nuestro Sol, pero se ubica a 718 años luz de distancia. Cuenta con una composición superficial única que le permite absorber más del 99% de la luz que recibe. Eso quiere decir que es más sombrío que el carbón o el asfalto. La naturaleza de estas propiedades sigue siendo un misterio, y lo más probable es que produzcan algunas reacciones químicas sobre el terreno que nunca antes hemos registrado en ningún otro lugar. Y son estos procesos los que hacen de TRES-2b, el exoplaneta más oscuro del mapa astronómico que conocemos actualmente. La atmósfera del objeto se calienta hasta 1000 grados centígrados, por lo que emite un tenue resplandor rojo, como si se trataran de las brasas incandescentes del infierno. Ninguna criatura o ser vivo podría resistir tanto calor. La masa y el radio del astro indican claramente que es un gigantesco gaseoso, similar a Júpiter en composición general y tamaño. A 2300 años luz de distancia, en la constelación El Cisne aparece una potencial supertierra. Al menos eso es lo que opinan algunos científicos. Teniendo en cuenta la lejanía con su estrella, sabemos que Kepler 69C recibe una cantidad de luz similar a Venus, y a pesar de que el astro es más masivo que la Tierra, tiene una densidad relativamente baja. Esto nos lleva a suponer que en lugar de metales, este cuerpo rocoso está hecho de minerales de sicilio y carbono, lo que complica bastante las cosas. Con todas estas sustancias en la corteza Kepler 69C, podría tener una atmósfera demasiado espesa. Al igual que nuestro vecino en el sistema solar, sus nubes atraparían el calor creando un efecto invernadero extremo, dando inicio a un infinito ciclo, cada vez más pesado y caliente. Los humanos se derretirían y sofocarían inmediatamente en el momento en el que se quitaran sus cascos. Las temperaturas tan elevadas hervirían toda agua, y cualquiera que sea la forma de vida que habite allí, deberá poder volar sobre las nubes. Más allá en el espacio, hay un sistema prometedor llamado TRAPPIST-1, que tiene al menos 3 exoplanetas orbitando en la zona habitable de su estrella. A escala cósmica, este conjunto de astros es nuestro vecino, pues se encuentra a 39.5 años luz. Aunque parece inalcanzable, su órbita lo hace derivar lentamente hacia nosotros, y quizás en algún momento esté lo suficientemente cerca como para ser explorado. Pese a que la composición de los cuerpos es básicamente rocosa, no son mundos estériles. Parecen contener cantidades significativas de material volátil, probablemente agua, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Además, están tan juntos que se podría viajar de uno a otro en el mismo tiempo en que un crucero atraviesa el océano Atlántico. Pese a la baja potencia de la enana roja del TRAPPIST-1, todos los planetas reciben calor suficiente, gracias a que se reúnen en órbitas muy próximas. Mientras que B, C y D podrían estar excesivamente calientes, E, F y G serían mundos templados ideales si los humanos necesitaran un cambio urgente. ¿Un planeta podría desaparecer muy pronto? Sí, aunque parezca el guión de alguna película de Hollywood, esto es real y sucedería con el WASP-12b, un gigante gaseoso deforme descubierto en 2009 y ubicado a más de mil millones de años luz de la Tierra. El mundo duplica el tamaño de Júpiter y tiene una notable particularidad, sus temperaturas son de aproximadamente 2.200 grados. Aunque orbita una estrella muy similar al Sol en tamaño y color, hasta ahí llegan las similitudes con lo que conocemos. La cercanía a su astro lo deja torcido como una especie de pelota y hace que siempre le dé la misma cara como le ocurre a la Luna con nuestro planeta. La rareza también provoca que el WASP-12b tenga un lado más caliente y uno más frío, que se comunican por medio de vientos extremadamente violentos. Los análisis revelan que estaría al límite de su resistencia estructural y que dentro de poco será totalmente borrado de la existencia junto con cualquier forma de vida que se anime a habitar allí. Si WASP-12b presume de un calor increíble, Glees-436b cuenta con mucho hielo. Por lo tanto, debería haber frío, ¿verdad? En este caso no, ya que se trata de un mundo tan blanco como ardiente. No es el mismo tipo de material que tenemos aquí en la Tierra, sino uno especial que los científicos llaman hielo séptimo. Posee una estructura cristalina más densa y se habría formado bajo la presión de la gravedad en el núcleo del planeta. Debido a su llamativa composición, no se derrite. El agua permanece de forma sólida aunque la temperatura superficial sea de unos 500 grados centígrados. Desde afuera, Glees-436b también llama la atención, pues su superficie se evapora como la de un cometa y tiene además una extraña trayectoria elíptica que lo lleva a orbitar sobre los polos de su estrella. En cuanto a tamaño, es similar a Neptuno y se posiciona a algo más de 33 años luz de distancia de nosotros. Por el momento no se sabe si hay algo o alguien descansando allí. ¿Existe algún planeta adecuado para la reubicación? Por supuesto que los hay, y no hablamos de Marte, sino de otros muy distantes al sistema solar. T-Garden B es el ideal en este sentido, ya que según los expertos se trata prácticamente de una copia de la Tierra. El descubrimiento se hizo hace pocos años e impresionó a la comunidad científica. El índice de similitud terrestre se estima en un 95%. La temperatura es de 28 grados centígrados, por lo que es muy probable que haya agua líquida y todas las condiciones para la aparición de vida orgánica compleja. Ahora, los investigadores deben estudiar la atmósfera de T-Garden B, porque existe la chance de que el mundo no tenga protección, ni siquiera para los seres más simples de los efectos destructivos de los rayos cósmicos. Este cuerpo da una vuelta completa alrededor de su estrella durante 5 días terrestres, lo que significa que el año nuevo puede celebrarse casi cada semana. Lo malo es que llegar al lugar todavía sigue demasiado lejos, y deberíamos volar unos 12 años luz para llegar. Después de ver los exoplanetas más misteriosos descubiertos, dime. ¿Piensas que alguno nos serviría como nuevo hogar? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.